Oración para vencer el miedo al amor Amados Arcángeles Uriel y Chamuel Eliminen de mi vida bloqueos y miedos que no me permiten amar y ser amada Es mi deseo encontrar el amor sin miedo alguno Permitan que lo venza y logre sentirme seguro y confiado Hoy decreto con su amorosa ayuda y guía a eliminar de mi corazón el miedo y la negatividad Para despertar el amor hacia mi mismo y hacia el otro maravilloso ser que llega a mi vida Así sea, gracias, gracias, gracias